Bueno señores, hemos llegado al final de este curso y quiero cerrarlo con este apartado donde voy a compartir 10 claves para el éxito de un compositor musical. Clave número 1. Saca el máximo partido de las herramientas que tengas disponible. Con esto voy a que, no te preocupes si no tienes la mejor guitarra, el mejor teclado, los mejores instrumentos virtuales. Simplemente, saca el máximo partido, por muy pequeño que sea lo que tengas. No se necesita tener lo mejor en material para crear composiciones profesionales que atrapen la atención del oyente. Piensa que en la época de los 70, de los 60, compositores de alto standing jugaban con teclados que traían sonidos poco profesionales, pero que aún con ese material del cual se disponía en esa época, llegaron a crear composiciones tan profesionales que a día de hoy siguen sonando y siguen siendo un éxito en todo el mundo. Por eso mi consejo es, si a día de hoy dispones de poco material, no te preocupes. Céntrate en sacarle el máximo partido a lo que tengas. Y si consigues crear una composición que suene verdaderamente bien, en el momento que consigas material aún más profesional, tus composiciones serán un exitazo. Clave número 2. Un buen productor o compositor musical no nace de la noche a la mañana. 1. Practica siempre que puedas. No dejes de practicar. Como bien sabemos, la práctica hace al maestro. Por lo tanto, sin práctica no hay avances y sin avances no conseguimos buenos resultados. Que no tienes mucho tiempo porque estás trabajando o estás estudiando, no pasa nada. Organízate. Al menos una hora o media hora al día seguro que puedes conseguir. O un día a la semana que no estés trabajando o no estés estudiando, seguro que también tienes. Y puedas aprovechar una tarde entera, dos, tres o cuatro horas. Y poner todo tu empeño para practicar en componer nuevos ritmos de batería, melodías, acordes. Y al fin y al cabo, experimentar contigo mismo qué eres capaz o qué podrías ser capaz de conseguir. Clave número 3. Estudia al menos teoría musical y armonía. La teoría musical es imprescindible ya que esta materia o asignatura nos ofrece la posibilidad de comprender el lenguaje musical. Es como querer hablar en inglés y no comprender la lengua. Es básicamente lo mismo. Cómprate un buen libro de teoría musical que te pueda ofrecer la posibilidad de comprender todos estos conceptos de una forma sencilla. Hay un libro en Amazon que en su tiempo a mí me ayudó bastante llamado Teoría Musical para Dummies con doble M. Si puedes comprártelo, te lo aconsejo. No te vas a arrepentir ya que es uno de los libros de teoría musical que sin duda, para mí, me ha facilitado muchísimo a la hora de comprender todos estos conceptos y tecnicismos tan complejos del lenguaje musical. Por otro lado, la armonía, que sería la asignatura que le sigue a la teoría musical. Son conocimientos mucho más avanzados de composición y bueno, gracias a la armonía podías crear composiciones verdaderamente profesionales. En este curso hemos dado un poquito de teoría musical y lo esencial de armonía para poder componer nuestras propias instrumentales o composiciones musicales. Pero si tienes la posibilidad de profundizar aún más en esta materia llamada armonía, con el tiempo tendrás la posibilidad de subir a un escalón el cual te va a proporcionar un conocimiento totalmente cualificado para crear todo tipo de composiciones totalmente profesionales. Clave número 4. Recuerda el factor emoción. A la hora de sentarte a componer, piensa qué emoción te gustaría transmitir o qué emoción te gustaría que sienta el oyente al escuchar tu canción. La música es emoción y lo que estamos haciendo a la hora de componer es básicamente transmitir nuestras emociones. Toda composición es simplemente el reflejo de lo que tenemos en nuestro interior, simplemente plasmado hacia el exterior como parte de un estado emocional. Por lo tanto, recuerda este factor emoción a la hora de componer. Clave número 5. Permítete distraerte para llenarte de nuevas emociones. Pasar horas frente al piano, frente al programa, dentro del ordenador está genial, pero también hay que desconectar, no te descierres a pasar horas y horas enteras frente al piano. Sal a la calle, distráete, conversa con tus amigos, sociabiliza, porque esto sin duda te puede ayudar a generar nuevas emociones de las cuales podrían salir nuevas ideas para tus composiciones. Clave número 6. Tu mente es lo más poderoso que tienes. Como he dicho en otras ocasiones, a la hora de componer, si lo que vas a hacer es improvisar, disfruta, improvisa, quizás te salga una idea a partir de la improvisación, pero si lo que quieres es componer a partir de una idea, pero no te viene ninguna a la mente, simplemente cierra los ojos, relájate y monta una escena en tu mente. Piensa en una película que te haya cautivado y te haya hecho expresar una emoción, o bien momentos vividos, tanto buenos como malos, los cuales te ayudarían como inspiración para generar una idea y poder empezar a componer. Como bien sabemos, todas las ideas de composición parten a partir de un estado emocional. Por lo tanto, ayúdate de tu mente, ya que es tu mente la que tiene el poder y solo tú puedes aprender a usar esta gran herramienta, en este caso para crear composiciones musicales. Clave número 7. Escucha todo tipo de música y analízala de principio a fin. Gracias al análisis musical, podemos entender lo que está sucediendo en una canción en concreto. Por lo tanto, yo te aconsejo que de vez en cuando hagas algunos remakes. Y para las personas que no sepan lo que es un remake, es básicamente la recreación de una instrumental que ya ha sido creada por otro compositor. Esto no solo te va a ayudar a saber qué sucede dentro de la instrumental, qué instrumentos han utilizado y qué progresiones, melódicas y armónicas se han usado para crear esa composición, sino que también te van a dar mayor soltura a la hora de crear tus propias composiciones. Por otro lado, a la hora de escuchar música, disfruta de esta música, pero también analiza qué es lo que está sucediendo dentro de ella. Fíjate en las progresiones de los acordes, qué melodías se han implantado, qué instrumentos se han usado para crear esas melodías. Observa el comportamiento de los ritmos de batería, cómo empezó la instrumental, cómo rompió la estrofa, cómo llegó el estribillo. Observa y analiza cada parte de la instrumental para comprender de qué forma se trabajó en ese proyecto musical. Y bueno, todo esto para coger mayor soltura, experiencia y sobre todo generar también buenas ideas a la hora de crear tu propio proyecto musical. Clave número 8. Cuando hayas creado una composición, escúchala y analiza qué podría sonar mejor en ella. Imagina que has creado tu proyecto musical y bueno, en este momento vas a escucharla de principio a fin. Yo lo que te recomiendo es que te tomes este tiempo para analizar tu proyecto a fondo y observar qué instrumentos o melodías podrían sonar mejor. Quizá la instrumental está perfecta tal y como está, pero quizá también haya algo que no te cuadra, que no te convence y que probablemente podría ser cambiado, mejorar el sonido de un instrumento, mejorar la progresión de una melodía y por ende mejorar el sonido de tu composición y las progresiones melódicas o armónicas que contengas en él. Y bueno, si ves que es necesario cambiar algo, tómate este tiempo con paciencia, pero trabájalo, ¿vale? No lo dejes tal y como está. Si tú ves que no cuadra o que no suena muy bien, entonces seguramente que se puede mejorar. Hay productores actualmente famosos, como por ejemplo Kanye West. Esta persona llega a crear hasta 5 versiones de una sola producción o proyecto musical y de las 5 se queda con la mejor. Por lo tanto, todo depende de uno, lo perfeccionista y meticuloso que quiera ser y sobre todo los resultados que quiera obtener. Clave número 9. Sé optimista y paciencia con tus resultados. Es obvio que en la vida nadie nace aprendido. Todo lleva un proceso y hay que tener paciencia para con el tiempo adquirir nuevos y mejores resultados. Y por supuesto, si no dejas de practicar y eres constante, con el tiempo obtendrás muy buenos resultados, los cuales serán realmente notorios. Clave número 10. Crea un canal de YouTube y SoundCloud para compartir tu talento con el mundo entero. Una vez sientas la necesidad de compartir tus proyectos con el mundo entero, entonces ha llegado la hora de crear un canal de YouTube y SoundCloud para compartir tus proyectos musicales con personas de todo el mundo. Esto te va a ofrecer la posibilidad de llegar a crear colaboraciones con personas de cualquier país. Además de tener la posibilidad de darte a conocer a gente de todas partes. Y bueno, estas son las 10 claves que yo quería compartir contigo para tener éxito como compositor musical. Y bueno, espero que este curso te haya ayudado, que realmente lo hayas disfrutado y que a partir de ahora puedas crear tus propios proyectos musicales que quizás era lo que estabas buscando, pero no sabías por dónde empezar. Más adelante tendré una serie de cursos. Uno de ellos va a ser el instrumento de Massive, donde voy a enseñar cómo crear tus propios sonidos a partir de este instrumento musical de la empresa Native Instruments. También voy a crear un curso para la consola Machine de Native Instruments y también tengo pensado crear otro curso para la edición de mezcla y masterización, que sería el último paso en un proyecto musical, la postproducción. En caso de que necesites ayuda, recibir opiniones o cualquier tipo de duda que te pueda surgir, no dudes en contactar conmigo a través de mi página de Facebook, Hollywood Beats. También tengo un canal de YouTube donde me puedes encontrar si pones Leo McBride, MCB de Barcelona, RYD de Dinamarca, E de España. Y bueno, esto ha sido todo. Ha sido un placer para mí crear este primer curso. Y bueno, te envío un cálido y cordial saludo. Yo soy Leo McBride. Yo soy Leo McBride.